Alfonso Álvarez Díaz, el Ponti, venga, vieja. Gracias, Can, quiebre rápido. Y ahí está la combinación de Carl Elliot con Luis Betel entrega a Pedro Cubillán. Cubillán sí penetra, muy bien, bonita la acción ofensiva de Pedro Cubillán. Aparece Elliot, ahora la pinta de Jack, restan cinco para el disparo. Y por fin se abre la cesta para la buena marca de Néstor Colmenares. Ahora el disparo allí desde la media distancia, lo contiene Derson Santos, García Morales. ¡Oh! Y ahí está, apareciendo muy bien Windy Graterol. No levanta el pie, no resigna absolutamente nada. Bueno, y ahí está la respuesta, armó la bazooka. En pase allí para Arwin Matos la salvó Windy y adentro con Kevin, muy bien. Independiente de los jugadores que están corriendo. El pase malo, dio para Betelme, y aquí, ¡venga, vieja! ¡Oh! Se sacó Correlo, nuevamente Betelme. Y ahora sí. El Caracas Fútbol Club recibe el Zamora. Los Rojos del Ávila contra la Furia de Nera. ¡Ah, bueno! Se abrió al Zancudo. El que penetra es Kenji y vale dos. Muy bien, Kenji Urdaneta. Ahí, muy floja la defensa de Gaitero. Toma, prende el acelerador, se escapa, se va a lado. ¡Temenda tapa de Windy! Cuatro o hasta de cinco en ningún momento en la liga. Bueno, apareció Kenji Urdaneta. ¡Uh! Ahora está Herrera adentro del balón. Y los dos puntos nuevamente para Néstor Colmenares. En la mecánica de tiro de Colmenares, que era que veía muy poco el aro antes de lanzar. Fíjate que... Y ahora el disparo, la larga distancia. Falla. Jamal Tomás. Y el resultado final, 85 para la visita a Cocodrilos de Caracas. 72 para Gaiteros del Zulia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!